Quisiera yo decirte tantas cosas cuando te tengo tan cerca a mi Decirte que en las noches tu carita la sueño y eso me hace muy feliz Y es que te has ido poquito a poco introduciendo en mi corazón Que ya no puedo tenerte lejos de mi ilusión Quiero decirte que entre mis brazos sueño tenerte con mucho amor Y me despierto con gran contento en mi corazón Busco tu rostro y hasta en el viento creo que flotando está tu voz No cabe duda que eres la dueña de mi ilusión Quisiera yo decirte que en el viento Aspiro el perfume de tu piel Las horas se me hacen eternidades Pues quiero otra vez volverte a ver Y es que te has ido poquito a poco introduciendo en mi corazón Que ya no puedo tenerte lejos de mi ilusión Quiero decirte que entre mis brazos sueño tenerte con mucho amor Y me despierto con gran contento en mi corazón Busco tu rostro y hasta en el viento creo que flotando está tu voz No cabe duda que eres la dueña de mi ilusión No cabe duda que eres la dueña de mi ilusión No cabe duda que eres la dueña de mi ilusión Gracias por ver Muy bien Nos vemos